Buenos días, Iglesia, buenos días a todos. Le damos gloria y alabanza a nuestro Dios en este día. Él nos regala para que una vez más, juntos como Iglesia, podamos adorar su nombre, glorificar y exaltar su bendito nombre. Le damos la alabanza a nuestro Dios en esta mañana. Hemos escuchado el devolucional acerca de confiar en Dios y nuestra vida espiritual conectada con el Maestro tiene que seguir avanzando, tiene que seguir creciendo, madurando. Tenemos que seguir caminando con nuestro Jesucristo. Por eso cada domingo nos reunimos, nos encontramos en este espacio para que juntos podamos ser fortalecidos por la Palabra de Dios. Así que vaya preparándose, Iglesia. Yo siempre recomiendo a los padres, sobre todo a los creyentes antiguos, que puedan con sus hijos escuchar la Palabra. Líderes con sus hijos. Nosotros la Iglesia Vida Nueva hacemos dos cultos, pero no importa. Es bueno que la familia estén juntos. Hay hijos que dicen, a mí me toca a las diez y media. Nadie ha dicho eso, que la familia tiene que estar dividida. No, tenemos que estar unidos. Habe jour de una noche se buscara bien y escuchable de cada uno de ellos, y sigan bien en este Been de las noches a las 10 semanas, ¿Hace siempre que lo fuese los amigos? ¿Hace que las personas llegan a la mañana? ¿Cómo podemos ir y las mujeres? ¿O un gran hombre? ¿Cómo podemos ir a la mañana? ¿A dónde habías? ¿Howeks? ¿Puedes ir a la mañana? ¿A qué me ha gustado? ¿Qué son las mujeres? ¿Qué son las mujeres? ¿Qué son las mujeres que nos dieron? de los que lo hicieron, estábamos de un poco de vida que están en la vida, los que no se han hecho que puedan darse cuenta de que los ciudadanos No se han hecho nada, no se han hecho nada sino que no se han hecho nada. Pero cuando era un buen día, cuando estaba en la iglesia de las familias, y en la iglesia de las iglesias, en el mismo día, en el mismo día, de las familias, en los que están en la iglesia, en los que están en la iglesia, la gente que está en la iglesia, de las familias, Hoy es el Día del Señor, entonces estamos en la presencia de Dios. Así que sean bienvenidos familia, vamos a orar, vamos a glorificar el nombre de Dios. Vaya avisando a los otros hermanos, puedes compartir también la transmisión. Saludos a todos mis hermanos de la iglesia El Camino también, que juntos ahora hacemos este servicio. Allá en Bajamonte, Amargula, Cuauhtémoc, y de diferentes iglesias también que se reúnen con nosotros semana tras semana. Padre, gracias por esta preciosa mañana que Tú nos regalas para seguir glorificando, para seguir exaltando Tu nombre. Este día, Señor, no es para nosotros, es para Ti, Señor. Es para que Tu nombre sea exaltado en medio de Tu pueblo. Señor, en Tu misericordia nos has levantado, nos has fortalecido, Señor, en este día. Te damos toda gloria, toda alabanza, Señor Dirija, Señor, todo lo que vayamos a hacer Que no sea mi Dios para nuestro agrado Sino de tu agrado, Padre Las alabanzas podamos entonar de todo corazón Con sabiduría, con entendimiento Para que llegue a tu altar Tu palabra, Señor No sea palabra contaminada por pensamientos de hombres Sino, Señor, una palabra directa de parte de ti Una palabra pura Una palabra sana y santa Anamado gobega la babi ecuage gine Magito gine uluv gine Na venugodum mosmalan agadine Besuarmak kegari e venugodum moleget Vega ya burba sumayledu edibabie Emeer bitikine Buenamde kineet binsa et paliapurra Gualemeer danki gusan agadine binsalege Vega ya burba Bendice a cada hogar Bendice a cada familia, Señor En sus casas Que se están preparando, alistándose Están orando, listos para adorarte, Señor Para recibir tu palabra Que tu bendición sea con ellos también En el nombre de Jesús Amén Amén Vamos a decirle, este es mi deseo Así es que vaya preparándose Póngase de pie ahí en su casa Si algo te duele o algo Quédate tranquilo No se preocupe Pero, amados hermanos Vamos a juntos glorificar El nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo Así que todos De pie Vamos a adorar El nombre del Señor Que sobre todo Gloria a Dios Y vamos a quedarnos con los brazos Así en alto Es un buen momento Para rendirnos al Señor Sí, Jesús Te adoramos Te adoramos, Señor Te adoramos, te glorificamos Este es mi deseo Honrarte a ti Con todas mis fuerzas Te adoramos, te adoramos, te adoramos Mi adoración eres tú Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya el viento en mí, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya el viento en mí, Dios haz tu obra en mí. Ahora iglesia, el nombre poderoso de nuestro Dios, deseo, dígaselo a Él. Honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a mí. Con todas mis fuerzas, te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya el viento en mí, Dios haz tu obra en mí. Dios haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Señor, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya el viento en mí, Dios haz tu obra en mí. Señor, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya el viento en mí, Dios haz tu obra en mí. Gracias Jesús, gloríficate Padre en nuestras vidas, gloríficate Padre en nuestras vidas, te abramos, te reexaltamos. No hay otro Dios como tú, Señor, no hay otro Dios como tú, eres grande, Dios todopoderoso. Señor, nuestro deseo, nuestro deseo es adorarte, glorificarte, exaltarte, nombre, que es sobre todo nombre, corazón. Así es Señor, nos rendimos delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, Señor. Grindo mi ser, mi corazón. Cada familia te adora, Señor, cada hogar te alaba, Señor. Grindo mi ser, mi corazón. Grindo mi ser, mi corazón. Grindo mi ser, mi corazón. Todas las familias, Señor, se riten delante de ti, delante del Todopoderoso. Aleluya, te adoramos, Señor. Te honramos, te honramos, te honramos, te honramos, te honramos, te honramos, Señor. Honramos tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor. Le damos toda la alabanza, toda la gloria a nuestro Dios, porque Él es el merecedor de toda gloria y alabanza. Así que, dale gracias en esta mañana por tomar asiento. Dale gracias por la familia, por la vida. Hemos dicho al Señor, este es mi deseo, este es el deseo de mi familia. Adorarte, honrarte. Espero que cada familia haya glorificado el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de esta mañana. La palabra que vamos a leer, de eso mismo vamos a tratar. Amar, bab, gaya, bur, bab, su, ver, su, nodo. Agine, an, mar, vince, dami, bar, su, nodo. Y seguidamente, mi esposa va a orar por las familias, para bendecir cada hogar. En esta mañana. Por favor. Buenos días, amada iglesia. Es un gusto volver a estar con ustedes. Fue un domingo que no estuve y es como que se les extraño bastante. Ojalá que nosotros podamos sentir eso mismo. Que yo necesito congregarme, como dice la Biblia, ¿no? No debemos dejar de congregarnos. Y si un día de repente tú faltas por alguna situación, ¿verdad? Y al volver uno se siente tan bien a pesar de que no nos veamos o que no estemos así sentados a la par. Pero se les extraño bastante. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. ¿Dókus no es buenas que no? Mateo. 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 Capítulo. Ocho. Agia maramioa. Mateo. Capítulo. Ocho. Maraya mi marana. Mateo. Capítulo. Ocho. Versículo. Veintitrés. Al veintisiete. Amarao sonago. Buenas que no. Mateo. Oye a mi malo. Capítulo ocho. Versículos veintitrés. Veintisiete. Amara. Agui. Iguinuga. Absogo. Absogo. Perna. Ya vamos a estar leyendo esta parte. Si usted lo tiene en español ya sabe de lo que se trata ¿verdad? Veintitrés. 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 Amara. 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 turmela. y dedos. Bebochidit, bochidit kumar, que udegi vela ney bochidig nagusat. Vela esa pingan keger daidemalat. Arvedule de tuasuna, purua sebaccale temar sebaccale eba ipsaet. Todo cosa? No edan ben margapaukaya purbao sosarge, beda? Izas baudumma dan margazun mañay. Baudumma dule gangueti. Amar bin bau sekormar kuelwa. Pemar anna, anna neyak ke amaran na pelabukwedin sopia pe par nao sunna. Pia pe wakkin no sunna parkei pe wakkin. Arvarpo, arpa dibe, ampa kama, amairate acarbar, toda esa. Amar bin bau sekormar kuelwa, familiaga. Pe familia. Anuichulito amar, pe neyak ki, pe wana kaudimala anakudake. Pe di be wisi amara aga bau sekormar kuelwa. Paudummat amar neguia soketa, pem dakegan. Paudummat amar neguia, pukwad nansi, pausi, mimisi. Pat pe wakan nidi, pe beziskam beban nidi, pe ikiti be inzoa. Amar we mar, bem desirsega. Paudummat sekolega, paudummat ie. Amari pe kuenatkan, be bem dakoie. Iruen jodua, pe mas nuet, pe ku ima isokar dibe nekia. Amar binza so imaloa. Kul amar ua gugune deis ursia. Ua yer gugune de. Ua be ima chunat, izetar dibiar. O dibiar, iki be soi dibe. Pe 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 ensalata si bar dibe. Tomate dibe, pappa dibe, ipu dibe. Pega du leu ni uka paue ua seno ni dibe. Kuenat. Bekuntzulir, bekuntzulit, mimmiga be ukega. Pauka jagurba jo piramarit tomo gargebet. Mimmigan ga anzoi bie, mimmiganan odaibie. Immar nuet arbega uile sokalit. Kuenatkan, immari itxakoa guat amart paunukibega zedan izuelit. Mas nuet zedan ikitbe. Pela bene iakki be o kumbietbe. Pe minmigan bukua. Teo piramarit tomo gargebet paudun matvinamen. Amar agak gorsunto familiaga. Amar minmigan. Ya ki bui malat. Iki pinza bui marmosun dibe. Pinzete ikina marmosun dibe. Ibu be soge inzoa. Be anane iakki be da inamo dibe. Guagen humakepega uke. Amar minaga bauze. Amado Padre Celestial, oramun por las familias. Que tu bendigas a cada familia que en esta hora, Señor, están conectados viendo lo que está pasando. Padre, tu conoces al hombre y la mujer que clama diariamente por ti y por la familia. Espíritu Santo de Dios, has estado ahí todo el tiempo, escuchando y velando cada oración. En esta hora, Señor, nos unimos en nuestros hogares con nuestros hijos para poder clamarte a ti y reconocerte como el único autoridad de nuestras vidas. Señor, si nosotros como padres hemos pensado que somos nosotros la autoridad, que somos nosotros, Señor, el que ponemos las reglas y nuestros hijos han vivido a base de solo el yo querer, Señor, y no lo que tú deseas para mi casa. Perdónanos. Señor, si alguno de ellos los hemos descuidado por alguna razón, también perdona nuestras vidas, Jesús. Como padres, Señor, como padres, amado Rey, danos esa sabiduría de ver más allá de lo que está pasando con nuestros hijos. Danos el discernir, Señor, de nuestros hijos qué está pasando, que tú nos hables, Señor, de qué manera vamos a estar orando por cada uno de ellos. Dios, Señor, porque tú conoces, tú eres un Dios personal y tú sabes que cada familia, Señor, que cada hijo, Señor, es diferente, el trato es diferente, Señor. Bendice a nuestra familia, Señor. Sabemos, Señor, que el enemigo siempre va a estar merodeando nuestros hogares, nuestras vidas, queriendo meter, Señor, cualquiera cizaña, porque tu palabra nos declara que el enemigo viene, Señor, a destruir nuestros hogares, a matar, Señor, nuestros hogares, a hurtar, a robar lo más precioso que nosotros tenemos, Señor. Y como familia, Dios, queremos despertar, queremos ver, Señor, con claridad, por dónde, hacia dónde, Señor, se está dirigiendo el enemigo, para que nosotros estemos preparados, Señor, que siempre estemos clamando por nuestras familias. Bendice a nuestros niños, Señor, bendice a nuestros niños, Señor, si hay niños en los hogares que tienen ocho, nueve años, y de repente pensamos, ellos no saben nada de lo que está pasando, no escuchan. Bendice, Señor, que tú los puedas guardar, Señor, porque ellos son parte de la familia, y ellos también ven todo lo que ocurre en el hogar. Bendice cada hogar, Señor, si de repente nuestros hogares están destruidos, o de repente el matrimonio, Señor, ya no es lo mismo. Hay roces, hay dificultades, Señor, te pido perdón por estos matrimonios, Señor, que se vuelvan a ti, que pongan su mirada solamente en ti, Jesús. También oro por los jóvenes, Señor, que ya tienen entre 25, 27, y todavía no tienen esta familia, Señor, una pareja, que ellos puedan empezar a aprender desde ya. Dios, que puedan ser dirigidos por ti, para poder elegir una buena persona, Señor, una persona temerosa de ti. Dios, que tú en estos transcurso de años, lo que ellos tienen, Señor, para programar, para preparar, Señor, puedan ser temerosos de ti los jóvenes, mi Dios, para poder buscar una persona que tú deseas para ellos, Señor. Porque ya no, Señor, necesitamos matrimonios destruidos, no necesitamos familias destruidas, Señor. Y para eso, joven, usted necesita clamarle al Señor todos los días, por la familia que Él tiene preparado para ti. Bendice, Señor, la iglesia. Bendice, amado Rey, cada uno de ellos, Señor. Te lo dejamos en tus manos, Señor, sabiendo que la victoria es totalmente tuya, Dios. Amén. Bendice, amado Rey, cada uno de ustedes. Bendice, amado Rey, cada uno de ustedes. Bendice, amado Rey, cada uno de ustedes. 60, 65 familias que están ahí, dispositivos conectados. Yo no sé cuántas familias más estarán ahí viendo indirectamente a través de lo que ustedes están compartiendo. Antes de entrar en la palabra, antes que se me olvide, que a veces se me olvida mucho, quiero informarles que hoy a las 3 de la tarde, nuestra iglesia o esleyana de Panamá, la iglesia evangélica, todas las iglesias evangélicas o esleyanas de Panamá, tenemos un culto especial unido a las 3 de la tarde. Tienen que buscar la página de la iglesia o esleyana de Panamá. Ya yo les mandé el link a ustedes por nuestro WhatsApp, así que a las 3 todos tenemos que estar conectados porque vamos a hacer un culto unido y vamos a tener también la cena del Señor hoy a las 3 de la tarde con todas las iglesias de Panamá. Así que a las 3 de la tarde con todas las iglesias evangélicas o esleyanas de Panamá, tenemos un Facebook y vamos a tener también la cena del Señor hoy a las 3 de la tarde con todas las iglesias evangélicas. Vamos a leer la palabra de Dios también en diferentes lenguas en ese culto unido a las 3 de la tarde, así que les invito. Y también el próximo domingo tenemos nuestro ayuno congregacional, recuerden, desde temprano estamos ayunando los primeros domingos de cada mes. También les informo que sigan ayudando a los necesitados, no paremos de bendecir a los necesitados y también es muy importante seguir cuidándonos. Todavía el virus está en las calles, hay que cuidarse. Bien, entonces ya buscaron en Mateo capítulo 8. Estamos nosotros siguiendo, amados hermanos, siguiendo lo que es la serie de predica o de enseñanza sobre creciendo hacia la madurez. También quiero saludar a los nuevos que acaban de unirse a ver qué es la serie de predica o de enseñanza sobre creciendo hacia la madurez. No es buena, gracias por visitar esta página también para poder escuchar la palabra de Dios y saludos a todas las familias. Entonces hemos estado viendo, amados hermanos, tres predicas, hoy la cuarta predica sobre creciendo hacia la madurez, caso de Pedro. Cómo Pedro creció en el Evangelio, creció al lado del Maestro hasta ser un discípulo mártir, o sea, un discípulo que entregó su vida por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Así que si estás por primera vez escuchando este mensaje, te invito a que en esta misma página busques las predicas anteriores, para que puedas escuchar la serie completa de creciendo hacia la madurez. Dice Mateo capítulo 8, porque estamos solo en Mateo capítulo 8, versículo 23, donde estuvo leyendo Mari, voy a leer en español. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, y de otro texto también vamos a hablar. Y he titulado este mensaje de hoy, Estirando la Fe, Estirando la Fe. Y de otro texto, se le dio a la fe, y se le dio a la fe. Estirando la fe. Estamos listos, ¿no? Estamos viendo cómo, voy a hacer un resumen breve, cómo el apóstol Pedro, que no conocía a Jesús, pero su hermano Andrés, que sí conocía a Juan el Bautista, era el discípulo de Juan el Bautista, le presenta a Juan el Bautista a sus discípulos, a Jesús el Cordero que quita el pecado del mundo. Y uno de ellos es Andrés, el hermano de Simón. Y Andrés sigue a Jesús. Y cuando sigue a Jesús, no siendo un discípulo directo, pero un seguidor más, le presenta también a Pedro. Pedro llega a conocer a Jesús a través de su hermano Andrés. Y de vez en cuando seguían a Jesús, pero ellos seguían en su trabajo, en su empresa, hasta que un día nosotros sabemos que Pedro se encontró con el maestro de nuevo, ya se conocían, y le pidió prestada la barca, donde predica usando la barca de Pedro. De ahí nosotros sabemos, Jesús le dice boga mar adentro, y Pedro le dice pescaro toda la noche, no hemos podido pescar nada. Jesús le hace el milagro, cae rendido, apártate de mí, maestro, soy hombre pecador. Jesús le dice, no temas, de hoy en adelante te haré pescador de hombres. Y lo que hablamos también es que Pedro empieza a caminar, dejando todo, empieza a seguir al maestro. Y luego llega a su casa, a la casa de Pedro, llega a Jesús, la suegra estaba enferma, sana la suegra de Pedro. Y así, Pedro va conociendo al maestro, escuchando sus sermones, viendo cómo sanan a los enfermos, cómo debate con los grandes hombres de aquella época, hombres religiosos, expertos en la palabra de Dios, cómo él enseña en público. Todo va aprendiendo el apóstol Pedro. Ya estamos en la cuarta predica hoy. Ya estamos en el que ver el mundo no te toca tampoco, pero no sólo aún me va a dar nada. No, no es para nosotros ni para ellos ni para nosotros. No vamos a ver si es para nosotros. No hay que ver si es para nosotros para todos nosotros. Ahora estamos aquí, Andrés, Pedro, Simón, Pedro, en esa… Juan Bautista, esa mujer es una mujer. Juan el Bautista, esa mujer. Y una mujer es toda la mujer, quiere per esos, Jesús, túngo que yo que, yo que, yo que, yo que, Andrés, Juan el Bautista, esa pinta, y eso, que, Jesús, para esa pinta, como que, aunque yo, todo igual, y, todo. Y, pues, Andrés, y Pedro, y, en esos chocos, y, Pedro, se, no, Jesús, que, yo, que, y, Jesús, con, o, Pedro. Todo, que, vamos a, 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 En tu caso era la persona que estaba en tu caso, y después era para que el pueblo se pongan a cambiar de manera que los pueblos pueden ser así. Entonces, se juntaban a conseguir una propuesta de las mujeres que estaban en el siglo XX. Enseñaban a esta manera. Y entonces, se lo que estaba en la vida. Cuando la vida estaba en la vida, cuando había dormido, se veía en el frente que había dormido y nacía. y que se ha ocurrido en el deseo. Por eso lo que se ha ocurrido, pero no es que el Señor se ha ocurrido. Es decir, que en el que Dios te ha ocurrido, que no es la vida de Dios. Si, lo es que no es el Señor, si tú eres Cristo, mi Señor se ha ocurrido. En el Señor, el Señor se ha ocurrido. te voy a decir que el Señor sea y que el Señor sea Y hoy, amados hermanos, Jesús va a llevar a sus discípulos a otro tipo de formación. Sabe que cuando tú empiezas a caminar con Dios, todos los días es formación, todos los días es entrenamiento, es capacitación. No hay un día donde tú no aprendas de Dios. Usted que ha aceptado a Jesucristo, que eres cristiano ya, estás caminando al lado del maestro. Él es tu maestro ahora. Él es tu guiador. Él es tu pastor. Y debemos todos de aprender del pastor, que es Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es quien te junte. Él es la que te junte. Dios te junte. Reyes Esto es el pastor. Él 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 se le dice. Es como caminar con el Maestro por la tierra de Palestina, por la tierra de Israel, de Judea, de Galilea, aprender de nuestro Maestro cosas maravillosas que Él habla, que Él enseña. Qué hermosa es la vida en Cristo Jesús. Qué precioso, amados hermanos, es el tiempo cuando tú aprecias el caminar con Jesús. Todo lo que a ti te pasa dentro de la vida cristiana, dentro del reino de Dios, ahora tú eres el ciudadano del reino de Dios, déjeme decirle siempre y cuando nosotros seamos obedientes al Maestro, todo estará bajo el control de Dios. Escuche bien, voy a repetir eso, creo que es sumamente importante, quiero subrayarlos. Cuando tú aceptas a Jesús, empiezas a vivir dentro de su reino, no dentro del reino de este mundo, dentro del reino de Dios, tu estilo de vida está apegada a la palabra de Dios, tu forma de vida. Por lo tanto, a partir de ahí, de ese momento, todo lo que te va a ocurrir en el entorno de tu vida, escuche bien, va a estar bajo el control del Maestro de Jesús cuando eres obediente. Pero hay cosas que te pueden pasar indirectamente cuando eres rebelde, desobediente a la palabra, cuando andas cometiendo cosas todavía siendo hijo de Dios. Ahí entonces son cosas que también ocurren en nosotros, en nuestras vidas, que Dios no tiene que ver nada. Habit etwas que no diapers, que Dios no tiene que ver nada. Oramos para derivar nuestras vidas, igual tenemos que ver nada. Habitamos como Navy, ¿no? Aquí tenemos una onda de cosas que no есть, pero no hay trenes que ver todas esas vidas? Ya tenemos que ver para noires yständios que estamosuksando, hemosjutida sobre las vidas y力izadas, sino el día siguiente, tenemos que ver más diseño de esto. Es muy importante, por lo tanto, Pedro empieza a caminar con el maestro, y el maestro un día dice, bueno, vamos a cruzar al otro lado. Yo estuve predicando este tema de cruzando al otro lado, que es tremendo este tema, pero yo no quiero enfocarme ahí, quiero enfocarme en lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos. La mayoría de estas personas que estaban en la barca eran pescadores, amados hermanos, la mayoría, si tú estudias a cada uno de ellos, vivían cerca de Capernaum, en Bethsaida, lugar donde se desarrolla el comercio de lo que es, todo lo que es marisco, podemos decir. Son personas expertas navegando, conocen como la palma de sus manos el lago de Galilea, que también es llamado lago de Tiberias, o lago de Genezaret, que es lo mismo. Son personas que están acostumbradas a vivir bajo el sol, son personas quizás con la piel quemada por tanto sol, porque ese es su trabajo. Entonces Jesús va a llevar al otro lado, está en la barca, el maestro cansado de tanto trabajo, empezó a descansar en la popa. Entonces Jesús va a probar la fe de ellos. Dice que se levantó una gran tempestad en aquel momento. Sabe que el lago de Genezaret o el lago de Galilea es el lago, podemos decir, más profundo de la tierra. Está como a 200 metros bajo el nivel del mar, imagínense. Y alrededor están grandes montañas donde a veces la brisa entra de repente y causa una tormenta rápida en ese lago muchas veces y levanta las olas grandes. De repente dice que se levantó una gran tempestad hasta que los discípulos, yo quiero dramatizar un poco con el lenguaje dramatizado, que los discípulos estaban desesperados, yo me pongo a pensar que esa tormenta debe de ser una tormenta bien grande, porque los expertos en navegación, los expertos en ese lago, en caso de Pedro, de Juan Andrés, empezaron a desesperarse y ya no sabían qué más hacer. Entonces la escena es caótica, es dramática, porque los mismos expertos en navegación, en lo que es la pesca, y todos decían, vamos a morir, vamos a perecernos, es demasiado, ya salen de nuestras manos. Y el maestro estaba ahí en la barca. Entonces, amados hermanos, y al final lo que hicieron es clamar al maestro, despertaron al maestro, maestro ayúdanos Jesús, vamos a morir. ¿Cómo es posible que el maestro pueda dormir? Escuche bien, ¿cómo es posible que Jesús duerma en la popa, amados hermanos, mientras la barca se quiera hundir? Yo no sé, eso no cabe en mi mente, el maestro es el maestro, sabe lo que hace. Estaba probando el maestro a sus discípulos, y clamaron al maestro, y el maestro se levantó y dijo al viento, calma. Y dice que inmediatamente se enmudeció, amados hermanos, el viento, y se hizo una gran bonanza, se calmó la tempestad. Mira, Jesús no le dijo a las olas, olas cálmense, no, al viento, porque el viento, eso es otra predica, porque el viento estaba desatando una gran, grandes olas. Entonces, amados hermanos, vemos que Jesús está ahí probando la fe, por eso se llama estirando la fe, probando la fe de sus discípulos. Los discípulos están siendo probados. Sí, mi hermano, para que tú pases de un nivel a otro, para que tú pases de un grado a otro, de un ciclo a otro, etc., de una posición a otra posición, tú tienes que ser formado, capacitado, examinado, te ponen ejercicios parciales, etc., exámenes, para que tú puedas pasar. En la vida es así. Jesús pone a prueba a sus discípulos para ver cómo está el nivel de fe, el nivel de confianza en Él, en su palabra, en sus promesas. La vida cristiana también es así. Todos los días somos probados, amados hermanos, por Dios, porque de alguna manera cuando Dios no nos prueba, no sabemos hasta nosotros mismos cómo estamos delante de Dios. No sabemos cómo está nuestra relación con Dios, nuestro nivel de confianza en sus promesas. A veces no conocemos hasta que somos probados, hasta que somos, amados hermanos, puestos a prueba en la barca y en medio de la tormenta. Entonces llegamos a entender que el nivel de fe que yo tengo en Dios todavía me falta, que todavía tengo temor, que todavía tengo miedo. Vas a llegar a conocer. Mira la reacción de esto. Estamos viendo a todos los discípulos. Estamos viendo a Pedro. Estamos viendo a Pedro. Aquí no aparece Pedro, pero están los discípulos y está Pedro. Yo estoy hablando, pensando en Pedro, enfocado en Pedro. Y es otra enseñanza cuando Jesús lo que hizo es parar la tormenta. O sea, empezó a tratar el origen del problema, porque a veces estamos como diciéndole a las olas, olas cálmense, pero a veces el problema, o sea, no son las olas, el problema es el viento. Hay que ir al origen de los problemas. Todo es enseñanza en la vida cristiana. El caminar con Jesús, todo es aprendizaje, todo es enseñanza. Y sabe la respuesta de Jesús, fe tan tremenda, pero de una reprensión poderosa que le dicen, ¿no? Hombres de poca fe, ellos se sintieron reprendidos en ese momento. Hombres de poca fe. Jesús tildó a ellos, a sus discípulos, como hombres de poca fe. O sea que la, escuche bien, por eso le dije, por eso la situación espiritual, la condición espiritual de sus discípulos, ahora fue revelada, que tenían poca fe. Si Jesús no lo hubiera traído a ellos, a la barca y al lago, y levantar, hacer levantar una gran tempestad, ellos no hubieran sabido que tenían poca fe. Ahora, ellos siendo discípulos escogidos por el Maestro, ellos siendo los doce discípulos escogidos por el Maestro, todavía tenían poca fe, imagínense. Ahora, usted y yo que estamos caminando en la vida cristiana, cada día estamos en el proceso de crecimiento, de formación, de carácter, de personalidad. Cada día tenemos que crecer. No quiere decir que ahora tú que eres un discípulo de Cristo, un hijo de Dios, que perteneces al reino de Dios, ya tienes toda la fe del mundo, la fe que mueve montañas, etcétera. No, sino que estamos en un proceso de crecimiento a la medida que pasamos por cada prueba. Por lo tanto, las pruebas son bienvenidos a la vida cristiana. Sí, mi hermano. Por eso las pruebas de parte de Dios, escuche, de parte de Dios, las pruebas, mis hermanos, tenemos que recibir con alegría, porque va a hacer examinar nuestra condición espiritual y nuestro nivel de relación con Dios. Hay mucha gente que andan como reprendiendo las pruebas que vienen de parte de Dios. Cuidado, mi hermano, tú no te puedes escapar del examen que Dios te ponga. Si no, dígale, Señor, mándame ese examen, porque yo quiero ver cómo estoy, porque yo quiero pasar esa prueba y poder seguir caminando contigo. Así que cuando tú estás en mí, tú no estás contigo. Si no, no te puedes escapar del día con Dios, no debes escapar del hombre. Así que si no te van a enseñar tu cuerpo, no te puede perseguir tu cuerpo. Entonces, tú no te ofrees los espíritus, no te puedes apostar tu tu cuerpo. Para que te deje 30 de Dios, este tu cuerpo, que te da el papá de tu cuerpo, bien, lo debes decirte que tu mujer no te ha mandado el evangelismo y auto. Solo tú no te desayunas, para que te deje たuvias un ser con personne como reprimiento, Tú no te pierdes toda pasa como leche, porque yo quiero hacerlo con curriculum, porque tú no puedes ver si eso, ¿no? a una escena donde serán probados, como le estoy diciendo, en quién han creído, cómo está su fe hacia el maestro, cómo reaccionas ante las circunstancias adversas. Era una situación extrema, que hasta los expertos pescadores se desesperaron, y eso determina el nivel de conocimiento que tienen del maestro. Así es, ellos por lo menos algo, digamos, atinaron, fueron donde el maestro, por lo menos hicieron algo, algo bueno. En otras palabras, también les quiero decir que al decirle al maestro, hombre de poca fe, le está diciendo, ustedes podrían detener también eso. Imagínense la oportunidad que tenían, la oportunidad que ellos tenían de poder decirle al viento, cálmense, porque Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿qué le pasa? Ustedes podrían detener a esa tormenta. Perdieron una gran oportunidad en ese momento. Estaban en formación. Estaban tan preocupados solamente en poner el barco, la barca o el barco, poner a flote. Era la concentración en ese momento. Solo, amados hermanos, llegar al lugar seco, pero no estaban pensando en parar la tormenta porque no podían ellos. A veces nos concentramos. Cuando Dios manda la prueba, nos concentramos solo en la prueba, pero no nos concentramos en que Dios se puede glorificar en medio de esa prueba. A través de las pruebas, llegamos a conocer mejor al maestro, su poder y el dominio sobre todo acuérdate. Esa cosa. Ellos vieron cómo es posible que un hombre de Nazaret puede ahora decirle a los vientos, a lo que es un fenómeno meteorológico, decirle cálmense. Nadie tiene poder y control sobre un fenómeno así. Pero ahora le digo, cálmense, tenga paz. ¿Qué pasó ahí? Y los discípulos que están pensando ahora, ¿Quién es este? Porque ahí dice la palabra de Dios. En el versículo, para que ustedes vean, en el versículo, en los últimos versículos. 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Pero hay un detalle aquí en esta palabra, en esa reacción, quizás ellos no analizaron, pero mira lo que dice. Escuche bien y lea bien conmigo versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este? O sea, en otras palabras, yo no conozco todavía a Jesús. ¿Quién es Él? Acabo de conocer aún más al maestro. ¿Quién es Él? Que puede decirle a los vientos, cálmense. Y esto leo que dice, ¡Pamachi, acuambaday, malando, bela, 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 tecubin, gote, malat, hue, do, ah, ma, eti, pinzas, malando, ah, anuisi, hue, mesías, anuisi, hue, iguena, sipa, du, ah, wat, yo, bián, marugar, purgot, hue, adi. ¿Usted piensa que conoces todavía o conoces completamente al maestro? ¿Usted piensa que, sabes, o tienes conocimiento pleno, completo acerca de Jesús? Pero déjame decirte, llegará un momento en que tú dirás también, ¿Y quién es este Dios en quien yo he creído? Mira el milagro que ha hecho. Mira lo que acaba de hacer. ¿Quién es Él? Entonces conocerás su poder y tu fe se aumentará. Así es. Y tus raíces, en su palabra, en sus promesas, serán más profundas. Cuando tú dices, entonces ahora sí puedo ver aún más el poder de Dios. ¿Quién es Jesús? Ahora entiendo un poquito más. No me apartaré de Él. Quiero seguir con Él. ¿Sabes lo que acabas de decir? ¿Sabes lo que acaba de ocurrir? Que tú acabas de crecer en la vida espiritual. Acabas de afirmar tus pasos en el Evangelio. ¡Gloria sea el nombre del Señor! Entonces nuestra relación y confianza se fortalece en Dios. Al caminar al lado del Maestro llegamos a experimentar su reprensión, ojo, pero también su paciencia, su enseñanza, su poder. Jesús fue paciente. Estaba en la barca y ¿por qué me están despertando? Yo quiero descansar. Está bien, pues voy a calmar la tempestad. Paciencia, enseñanza, pero también fueron reprendidos. Vamos a aprender todo del Maestro. Alguna vez vamos a ser reprendidos. Alguna vez la palabra va a ser muy fuerte para tu vida. Es una reprensión. Es una corrección. Pero Dios es paciente y nos va a enseñar cómo caminar al lado de Él en la vida que se llama ahora la vida cristiana. Por eso se llama Creciendo hacia la Madurez el tema y el título es Tirando la Fe en esta ocasión. Amados hermanos, Jesús los llevó a una situación para probarlos, pero el Maestro estaba con ellos, acompañándolos y en control de la situación. Cuando tú aceptas a Jesucristo y Él te pone a prueba, déjeme decirle, amado hermano, Dios está en control de todo. Pero si tú andas sin Él, Dios no tiene control. Pero aún así Él te ama. Aún así Él te va a ayudar, pero es tu decisión. Por eso, ahí dice, amados hermanos, que el discipulado es formación, es entrenamiento por el Maestro. El discipulado no es llegar a un templo de cuatro paredes, escuchar la clase, clase 1, clase 2, clase 3. El discipulado es cuando en tu casa, en tu trabajo, en tu hogar, en tu vida, tú ves la gloria de Dios, aprendes de Dios cada día. Ese es el discipulado, la verdadera formación de la vida cristiana. Y quiero cerrar con esto, esta primera parte. Cuando ellos llegan al otro lado, a una región llamada Gadara, dice que un endemoniado salió, un hombre endemoniado. Cuando Jesús le preguntó, dijo, me llamo Legión, porque tenía miles de demonios, imagínense. ¿Qué estaban pensando los discípulos? ¿Qué es esto para Jesús? Si acaba de enmudecer al viento y este pobre hombre endemoniado no es nada para Jesús. Es así, mi hermano, cuando tú llegas a pasar al lado de Jesús momentos terribles, momentos grandes, y llegas a aprender a confiar en Él, la próxima cosa que va a venir a tu vida ya no es nada. Tú vas a decir, ese mismo Dios que a mí me ayudó, me va a levantar también. Ya no es nada las otras situaciones. Ya no son nada las cosas pequeñas. Ya no lloras por las cosas pequeñas. Ya no te desesperas por las cosas insignificantes. Así es. Ya no te preocupas demasiado por las cosas corruptibles, como la Biblia lo llama, cosas materiales. Porque tú has visto que la gloria de Dios es demasiado grande. Y Él no es para cosas pequeñas. Dios es para cosas grandes. Tú puedes hacer cosas pequeñas. Pero déjeme decirle, Dios es experto, amado hermano, para meterte en pruebas. Para que Él te demuestre que su poder va más allá de lo que tú piensas, de lo que tú crees. Entonces estás creciendo. Y no te preocupas. No te preocupas. Entonces estás creciendo en la vida cristiana. Antes llorabas, te preocupabas por cosas pequeñas, desesperabas por un pequeño cambio. Mi hermano, pero cuando tú has visto la gloria de Dios en la barca, has visto a Jesús calmar la tempestad para ti, eso ya no es nada, mi hermano. Estás creciendo en la gracia. Estás madurando en la vida espiritual. En segundo lugar, vamos a leer Mateo capítulo 9, porque estamos caminando con el Maestro, recuerden. Mateo capítulo 9, versículo 1 dice, voy a leer un poquito rápido. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando a Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, y también llamó a Mateo. Pero podemos seguir leyendo, amados hermanos, otras cosas que pasaron. Por ejemplo, el versículo 20, vamos a ir allá. Versículo 18, 19. Mientras él le decía estas cosas, vio un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace doce años se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, se le salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer se salva desde aquella hora. Versículo 24, y les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, de Jesús. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó al de la mano a la niña, y él se levantó, dice la Biblia, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y seguimos, podemos seguir leyendo, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Tantas cosas maravillosas. Versículos, podemos seguir leyendo, 14, versículos 20, diferentes capítulos. Y después de eso, ya después de eso, mira lo que me dice. Empezó a ocurrir cosas grandes. ¿Sabe cómo yo le llamo a esta segunda parte? Al caminar con Jesús, tú vas a experimentar cosas inusuales. Cosas inusuales. Cosas donde, al ver, tú vas a decir, ¿qué pasó aquí? Yo tampoco conocí esa parte. Sí, él calmó la tempestad. Algo increíble, poderoso. Pero ahora, un paralítico se levanta. Y ahora, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahora la niña estaba muerta. Y él dice, levántate, resucitó. 12 años, otra mujer, con flujo de sangre, se curó en un instante. Al tocar solamente el borde del manto del maestro, se levantó, se sanó. Cosas increíbles empezaron a ocurrir. Cuando tú caminas con Jesús, Dios va a empezar, escuche bien, a cambiar los pensamientos tuyos. Los paradigmas que tú tienes, o sea, forma de vida, filosofía de vida, va a empezar a romperse cuando tú empiezas a caminar con Jesús. La idea, el pensamiento que tú tenías, nada más de que uno se muere y ya se murió, pues ahora Jesús te viene a decir, el muerto se puede resucitar. Esa mujer que andaba con flujo de sangre, te dice la Biblia, 12 años, médico tras médico, etc. Ahora Jesús le viene a decir, solamente con tocar el borde de mi manto se puede sanar. Cosas increíbles, inusuales, tú experimentarás cuando no te apartas del maestro, cuando eres un verdadero discípulo, cuando caminas día y noche con Jesús, verás aún mayor su gloria. No te apartas del maestro, no te apartas del maestro. Cosas inusuales vas a empezar a ver cuando caminas con Dios, cuando experimentas su poder. Eso siempre y cuando, cuando no te quedas, ¿dónde? En la orilla, sino que caminas con el maestro. Cuando no te quedas en la ciudad, sino que tú caminas con el maestro. Cuando él dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, los pájaros tienen nido, las zorras tienen su guarida, pero el hijo del hombre no sabe dónde va a dormir. Yo voy caminando, yo voy predicando y los discípulos también van con él. Cuando tú eres uno de estos discípulos, experimentas su gracia, conocerás en intimidad al maestro y tu vida espiritual va a ir creciendo. Cuando tú eres uno de estos discípulos, experimentas su gracia, conocerás en intimidad al maestro y tu vida espiritual va a ir creciendo. Cuando tú eres uno de estos discípulos, experimentas su gracia, conocerás en intimidad al maestro y tu vida espiritual va a ir creciendo. Con él, para que tú puedas experimentar su poder a cada momento, a cada instante, llena tu vida de Jesucristo, llena tu mente de Jesús, de su palabra, llena todo tu tiempo de él, verás su gloria. En la vida cristiana tú no puedes tomar vacaciones, déjeme decirle, no se puede. Tú no puedes decir, bueno hasta aquí la iglesia ya, ahora quiero hacer las cosas que yo quiero hacer. No se puede mi hermano, mientras tú estás haciendo algo, manejando, comiendo, durmiendo. Yo no sé, en todo mi hermano, estudiando, trabajando, sembrando, todo lo que tú hagas, Jesucristo tiene que estar ahí para mostrarte su gloria. Esa es la vida cristiana verdadera. Como un hombre puede, mira yo puedo seguir avanzando, pero es mucho el mensaje. Por eso he partido en temas, podemos seguir la semana pasada. Por ejemplo, cuando le digo, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados, le dice al paralítico. Y la gente empieza a mirar como un hombre puede perdonar pecados, porque él era Dios hombre. Como un hombre puede perdonar pecados. La gente no puede entender, quizás los discípulos tampoco, pero acababan de conocer que el maestro podía perdonar pecados. El hombre quizás no te perdone, pero Cristo te enseña a perdonar. Así es. Hay cosas amados hermanos que ahorita no entendemos, pero a medida que tú caminas con el maestro, a medida, mi hermano, que tú caminas con Jesucristo, poco a poco entenderemos, comprenderemos quién es Él en realidad. Jesucristo no es solamente aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Y ya se fue al cielo, quiero terminar con esto. Y ya se fue al cielo y ya, bueno, ahora viene, pues después, no sé cuándo, pero pronto, dicen muchos. Y la Biblia también. No, mi hermano, Jesús no es aquella persona que aquí vino a la tierra hace dos mil años, murió en la cruz, se fue al cielo y listo. No, no, mi hermano, Jesús está con nosotros. Él cada día quiere que nosotros podamos palpar su poder, su gloria, para que seamos verdaderos discípulos. Tú estás dispuesto a caminar con Jesús. Dile al Señor, yo no quiero ser un cristiano que visita, te visita. Voy a pedir a Jési que vaya preparándose. Dile al Señor, yo no quiero ser un religioso que visita templos. Yo no quiero ser un religioso que en los cultos solo canta, en los cultos solo escucha la palabra. Señor, yo quiero vivir contigo a cada instante de mi vida. Yo no quiero ser una persona que en momentos difíciles solo es cuando te busco. Yo no quiero ser así. En las buenas, en las malas, con pruebas, sin pruebas, con examen, sin examen, yo quiero caminar contigo, Señor. Cuando tengas mucho, cuando tengas poco, si la barca está bien, si no hay tormenta, si hay tormenta, yo quiero ser tu discípulo, Señor, en todo momento. Cuando tengas mucho, si t—se, chineses, para el piso desto, siempre. En vidas m bars. Su hallucen, la fuerza de la iglesia, si recimen, se relacionan en la iglesia. Si t—se, chineses sonidos, precisamente. Su soltanto, i todo el piso de Dios que venden a las muebles. Otra corte de la iglesia, si tenerles cuya para mi iglesia. Es decir, material cuerpo va a estar. En la luz, en la oscuridad, en prueba, en paz. Yo quiero ser, Señor, tu siervo, tu hijo, un cristiano verdadero, un discípulo verdadero. Soge mi babga, ora conmigo, por favor. Haga ese compromiso con el Señor. Yo quiero ser tu discípulo a cada momento, quiero crecer a cada momento, Señor, a cada instante. Cierra tus ojos, dile al Señor de todo tu corazón. Yo no quiero vivir alejado de ti. Yo no quiero vivir lejos de ti. Dile al Señor, yo no quiero vivir lejos de ti. Estamos orando, estamos orando. Siga orando, siga orando, iglesia. Siga orando, por favor. Siga orando. Ponga la anterior, Heisy, por favor. Siga orando. Dile al Señor, yo no quiero vivir lejos de ti. Yo no quiero vivir siendo un creyente, un creyente que visita. Cierra tus ojos y ora, habla con él. Dile al Señor, yo no quiero vivir visitándote o de vez en cuando adorarte cuando hay problemas. No, yo quiero ser un verdadero discípulo. Dile al Señor, yo quiero ser un verdadero creyente, un verdadero creyente, un verdadero discípulo. Quiero ser, Señor. Un verdadero creyente, quiero ser, dile al Señor, dile al Señor, dile al Señor. Aleluya, aleluya, Padre. Hoy, Señor, hacemos ese compromiso contigo. De no ser un cristiano a medias. De ser un cristiano de vez en cuando. De ser un cristiano cuando llega diciembre. No quiero ser un cristiano cuando llega Semana Santa. No, Señor, sino que de día y de noche, a cada momento, a cada instante, yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero vivir para ti. Así es, todo lo que tú hagas en la vida, hágalo como para el Señor. Cuando esté pasando por momentos difíciles, que tú estés en mi barca, Señor. Porque hay momentos en que yo no puedo decirle a la tormenta, tormenta, cállese, enmudece. Pero tú sí lo puedes hacer, Señor. Quiero ver tu gloria en mi situación. Quiero ver tu gloria en mi realidad. Quiero ver tu gloria en mi hogar, en mi vida, en mi estudio, en mi trabajo. Quiero ver tu gloria, Señor. Así como tus discípulos vieron tu gloria, Señor, queremos ver tu gloria también. Hoy te entregamos todo a ti, Señor. Completamente a ti, Padre. Te seguiremos a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que tú nos mandes. Estaremos dispuestos, Señor, para hacer tu obra. Cueste lo que cueste, mi Dios. Aunque yo no entienda muchas cosas. Pero quiero vivir en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantemos el himno 51. Para los que tienen himnario. Vamos a cantar en nuestra lengua cuna. Himno 51. Nam negui gardian mete. Dejo al mundo y sigo a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a cantar entonces. Para cerrar y para orar este tiempo. Amén. Y a mí te van a regalar, en mis mentores, Cristo te sadeguar. Vivió, viví les aguas, pavo Jesús, al mar de aquí. Y a mí te van a regalar, en mis mentores, Cristo te sadegué. En mis mentores, Cristo te sadegué. Y a mí te van a regalar, en mis mentores, Cristo te sadegué. Y a mí te van a regalar, en mis mentores, Cristo te sadegué. Y a mí te van a regalar, en mis mentores, Cristo te sadegué. Y a mí te van a regalar, en mis mentores, Cristo te sadegué. Y a mí te van a regalar, en mis mentores, Cristo te sadegué. Y a mí te van a regalar, en mis mentores, Cristo te sadegué. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, recuerden, a las 3, estamos de vuelta, busquen el Facebook de Iglesia Evangélica Huesleyana de Panamá. Vamos a estar en un culto unido, todas las iglesias de Panamá, a las 3 de la tarde. Hay culto especial por mes de la Biblia. Y tenemos cenas del Señor también. Próximo domingo hay uno congregacional. Y seguir apoyando a los necesitados, seguir cuidándonos también. Así que bendigo a más de 83 familias que han estado en este culto. Y los otros que están viendo también indirectamente y los que van a ver después. Saludos, abrazos familia, a los nuevos que nos visitaron. Sigan con nosotros todos los días, estamos en transmisión. Así que yo quiero orar, Padre, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada vida. Señor, si alguien está necesitado, está buscando tu dirección, que tú puedas, Señor, de alguna manera especial, mi Dios, recibir las oraciones de mis hermanos. Que tú concedas las peticiones de su corazón, mi Dios, traiga sanidad, restauración a cada familia, mi Dios. Los que están enfermos, Señor, los que padecen, mi Dios, restaura completamente, mi Dios, el cuerpo, la salud, el organismo de cada enfermo. En el nombre de Jesús, Señor, tu gloria, tu bendición, nos acompañe a cada momento. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos en nuestro culto en español por Zoom. Así que si quiere participar, nos avisa en español completamente para los jóvenes también. Así que bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Amén.